Este es Siloé de Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo entero Este es el día 181 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada Siloé de Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo entero Este es el día 181 de la operación de este cable de forma apagada Y vamos en ruta con uno de los alemanes La señora que hace el esfuerzo con su sistema de aire, de oxígeno Y este es el día 180 en la operación del cable aéreo de Siloé Recordamos que este cable comenzó a funcionar el 17 de septiembre de 2015 De forma gratuita y el 3 de noviembre del mismo año Se empezó a cobrar 1.700 pesos Hoy se paga 1.800 y es una ruta alimentadora del transporte masivo de la ciudad de San Pedro de Cali Este de Siloé de Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo entero En el día 181 de la operación del cable aéreo de Siloé De forma apagada Día 181 de la operación del cable aéreo de Siloé De forma apagada Este es Siloé de Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo entero En el día 181 de la operación del cable aéreo de Siloé De forma apagada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!